¿Qué más YouTube? Soy Shanto y estamos en un nuevo video. El día de hoy les traigo una recopilación de todo lo nuevo que han puesto en esta actualización. Hay varias cosas ocultas que también les voy a indicar, así que espero que les guste, que se pasen un buen rato y sin nada más que decir comencemos con este video. Lo primero que tenemos son los nuevos emotes. En esta actualización han puesto unos cuantos que la verdad están bastante buenos. Entre ellos está el de sentarse en el trono, el cual también lo podemos encontrar por el mapa. Este mote de seguro en los próximos anuncios han de decir cómo poder conseguirlo. Aparte también tenemos este baile de Shuffle de los buenos tiempos de la electrónica y la verdad que es igual al paso del video. También está este que es como una pose de superhéroe, el de zombie como el baile de la Yuwoki. Y este que muchos han de conocer de uno de los bailes más famosos de todos. Algo muy bueno que ya sea falta en el juego es un nuevo traje gratis y esta vez podemos conseguir este de aquí que está bastante épico. Y para tenerlo solo hace falta usar las monedas o tickets amarillos que vamos consiguiendo en algunas partidas. Así que ya saben, vayan ahorrando para que puedan tenerlo. Esto me llamó bastante la atención ya que antes siempre nos aparecía el rango de los jugadores a los que estamos despecteando. Pero ahora al parecer han hecho esto para optimizar un poco más el juego y que en ciertas ocasiones no nos dé tirones. Esto no lo notaremos si tenemos los gráficos en ultra, a diferencia de que estén en suave o estándar, ya que ahí no aparecen. Lo cual no afecta nada al juego, sino que lo único no sabremos qué rangos son los que nos mataron. Esto sin duda es algo muy épico, ya que en todas las partidas cuando estamos jugando aparece un dragón como si fuera un zombie. Pero lo más gracioso de esto es cuando estás tranquilo looteando y si estás jugando con audífonos, tal vez te puedes llegar a dar un buen susto. La utilidad que le he visto es para avisarnos y exhibirnos cuando hay jugadores cerca, así que estate atento cuando aparezca por tu lado. Y por cierto, también no lo podemos matar, así que no es necesario gastar balas. Esto es algo que por el momento no podemos comprar por separado, ya que la única manera de conseguir una de estas tarjetas es comprando el nuevo personaje con el set completo, donde nos aparece una de nivel 4 para poder mejorarlo. Y si nos vamos a los demás personajes, podemos ver también tres tipos de tarjetas, una azul, una violeta y una amarilla, con las cuales en un futuro podremos subir más rápido de nivel a los personajes que más nos guste. En esta actualización también han cambiado el machete por un sable, el cual al parecer hace bastante daño y va de acorde con el nuevo personaje. Y si lo podemos escuchar tiene un sonido bastante chévere. Esto ya se veía venir por los diferentes guiños que había en los anuncios del juego, así como también en el aviso de la nueva actualización, donde se pudo ver a este nuevo personaje. La habilidad que trae llama mucho la atención, ya que al tener menos del 10% de vida, el daño le sube mucho más, y podemos bajar más rápido a nuestros enemigos. Y por cierto, muy pronto se viene su origen. Algo que avisaron es la mejora de la habilidad, ya que antes solo se podía conducir mejor, pero ahora también el carro puede durar mucho más, ya que a medida que vamos subiendo de nivel a este personaje, podemos tener mucha más duración en un vehículo. Esto es algo que podemos encontrar en diferentes lugares del mapa, con el cual al parecer podremos mejorar el carro cuando está roto. Esto ya lo intenté varias veces, primero me acerquése en el carro y no aparece el botón para usar, pero si venimos con algún vehículo que no sea la moto, al quedarnos adelante de este, podemos ver la opción para utilizarlo. En esta ocasión, por más que tocara el botón, no pasaba nada, así que si no estoy mal, aún no está optimizado del todo. Esto es algo bastante pequeño, pero que a más de uno le puede gustar, ya que en algunas ocasiones cuando ya no tenemos vida y nos morimos por culpa de la zona, o nos matamos solos, pues directamente nos manda al lobby. Pero ahora cuando pasa eso, no reconecta con algún jugador que aún esté en la partida, por lo cual si queremos seguir viendo quién es el que va a ganar, pues ahora ya se puede. Si no estoy mal, a la gran mayoría nos llamó la atención cuando anunciaron que iban a poner un throne en el juego. Muchos pensábamos que se mantendría en un solo lugar, donde podríamos caer para verlo y tomarnos unas fotos. Pero al parecer este se va moviendo por el mapa, y lo más seguro es que está en los lugares donde más gente cae, como Vimasaki, Peak, Mill, el observatorio y entre otros. Así que espero que lo puedan encontrar, ya que solo se mantiene un cierto tiempo y se cambia de lugar. Y por último les tengo un nuevo lugar en el mapa. Esto también ya se ha faltado en el juego, un nuevo lugar en donde caer y que tenga bastante loot. En vez de Octopus, el lugar tranquilo donde solo había unas cuantas ciencias de campaña y casi nadie caía ahí, pues ahora tenemos este nuevo lugar donde de seguro muchas personas van a ir, tanto por el loot como para hacer unas cuantas kills. Así que bueno, antes de terminar les dejo con un pequeño gameplay en este nuevo sitio. Dejemos al S, pasemos de él. Mientras tanto buscamos un poco de armas y a ver si conseguimos... Oh, aquí está uno, aquí está uno, aquí está uno. A ver si le bajamos a puños, le bajamos a... Ok, le bajamos a puños. No tenía opción, bien me moría o bien le bajaba a puños, pero no iba a correr, men. Allá tenemos a otro. Vale, tenemos pared de hielo. Vale, nos llevamos de esto. Ok, vamos, vamos, vamos. Ok, tenemos mira por 4 y tenemos un botiquín. Casco por 2. Ahora sí, vamos a dar toda la vuelta por acá. A ver si hay alguien acá arriba. A ver si hay alguien acá arriba. Lo que vi también, a la BSS le han mejorado un poco. No soy mucho de usar esa arma, pero bueno. Ahí está uno, ahí está uno, ahí está uno. Buena, buena, buena. Ha estado nada de vida, loco, ha estado nada, nada de vida. Es el que está enfrenándose por allá. A ver, vamos por acá. Vamos a entrar por acá, a ver si encontramos algo de bueno, men. Podría llegar hasta allá, vamos a intentarlo. Casi, casi, estuviera un poquito más cerca si hubiera llegado. A ver, por acá, men. Tiene que haber algo bueno. Necesito un chaleco. Me voy a llevar esto, me voy a llevar esto. Todavía quedaba gente por aquí. Todavía quedaba gente por aquí. No sé en qué parte están, pero estoy seguro que están por aquí. Ok. Sigamos dando la vuelta por acá. Vale, chaleco al 1. Llevamos el chaleco. Es necesario que no se coje el chaleco. Bueno, buscamos otro, no importa, no importa. Aquí, aquí está. Por aquí estaba, por aquí estaba al que le bajamos. Por aquí estaba al que le bajamos. Aquí está. Ok, tiene chaleco al 2. El otro estaba arriba, así que tenemos que subir. Pero por ahora... Oh my, oh my god. Esto de aquí está chévere. Parece que podamos subir aquí. No lo sé. A ver. No, no hay que subir. No hay bug para subir, ok. Vamos para acá, vamos para acá. Vamos a ver al que le matamos. A ver si tiene algo de bueno. Ok, ya lo vi. El otro men está por allá. Ok, no tiene nada, no tiene nada. Está por allá, está en montaña, ok. Está en montaña, está en montaña. Nos cubrimos un poco. Ponemos un M60 y ahora sí, perro. Va, adiós, perro. Vale, le bajamos, le bajamos. Vale, buena, 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 buena. Vamos a ver por allá. Como les decía, todavía hay gente por aquí. O sea, no se han muerto todos todavía. También van a estar viniendo de otros lados para ver qué tal está la zona y eso. Así que, a ver si podemos lootear, a ver si tiene algo de bueno. Por ahora ya hemos hecho tres bajas, o sea, no está nada, nada mal. A ver, ¿dónde le matamos a este membro? No me acuerdo dónde estaba. O sea, no, no creo que se buggeó, loco. No me digas que se buggeó el loot del que le matamos. En serio, eh. No aparece, no aparece, no aparece. Estaba justo por aquí al lado del árbol, más o menos. What the fuck? Es en serio, pensé que no se iba a buggear. Es muy rara vez que pase eso, pero bueno. Bueno, hemos perdido un loot, no importa. No importa. Oh, qué chévere se ve, en serio. Se ve súper chévere, se ve súper chévere. Estoy viendo si hay gente por aquí, pero... Oh, ahí está uno, ahí está uno, ahí está uno, ahí está uno, ahí está uno. Vale, vamos a bajarlo, vamos a bajarlo, vamos a bajarlo. Ah, casito, casito se muere el perro, casito. Ok. Tenemos paredes de hielo, así que podemos cubrirnos por aquí. De tranquis, de tranquis. No problema, tiene que estar por allá, justo. Sí, ahí está, ahí está. Le bajamos, le bajamos, le bajamos. Vale, vale, buena, 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 buena. Uh, alguien me está disparando al otro lado, creo. Estoy mal. Creo que era ese, o sea, creo que era ese, no creo que era nadie más, ok. Vale, me están viendo cinco personas, lejos. Ok, vamos a ver si tiene algo de bueno. Vale, me llevo esto. Oh, mochila dos. No, no, no. Vale, corre, perro, corre. Cuidado. Tenemos uno que está justo ahí arriba. Ok, como les decía, sí estaba otro. Pensé que no estaba. Pero sí está alguien ahí arriba. Le hacemos daño. No, 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 no. Cuidado, 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 cuidado. Vale, está por ahí. Me va a dar toda la vuelta, seguro. Me va a dar toda la vuelta. Mientras tanto, voy a coger un poco de posición. Porque aquí él tiene altura y me puede bajar. Así que nos vamos a ir para otro lado. Vamos para allá, vamos para allá. Esperemos que no nos baje. Vale, cuidado, cuidado, perro. Que me muero, que me muero, que me muero. Uf, uf, uf. Casito, bro. Casito me muero, casito me muero. Ok, vamos a curarnos. Vale, viene, 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 viene. Está viniendo, está viniendo. Está un poco lagueado también, men. Así que bueno. Está looteando de seguro porque ahí tiene un loot al lado. A ver, vamos a intentar bajarlo. Vamos a intentar bajarlo. Ahí está, ahí está, ahí está. Hola, perro. Eh, no carras, perro. A ver, usamos la otra arma. Le bajamos, le bajamos, le bajamos. Uf, vale, vale. Buena, 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 buena. Le bajamos, le bajamos. Oh my god. Aquí nos hemos hecho 5 kills y antes que cierre la zona. Qué loco, bro, qué loco. Está súper chévere este lugar de aquí. Me gusta ver. Nos llevamos todo esto. Nos llevamos todo esto. Y bueno, yo me voy a quedar looteando por aquí. Espero que les haya gustado el video. Que se hayan pasado un buen rato. Ya saben, si el video les gustó, denle a like. Compártanlo a los amigos. Para que ellos también se enteren de estos pequeños secretos que hay en la nueva actualización. Y si conocen algún otro secreto, pues déjenme en los comentarios que los estaré leyendo. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao.